Hola que hay, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os voy a enseñar cómo hacer este dibujo que estáis viendo Especialmente voy a prestar interés a lo que sería el contorno del dibujo, de cómo hacer que parezcan pinceles, este tipo de ilustraciones Para ello vamos a empezar dibujando previamente la línea de contorno con un trazo normal y corriente Y luego vamos a utilizar la herramienta anchura para ir dándole grosor y diferentes formas a esas pequeñas líneas Y a continuación lo que haremos será dibujar nuevamente unas líneas para hacer las sombras y los brillos Y finalmente haremos los colores y lo colorearemos usando el bote de pintura interactiva Así que vamos a empezar sin más Vamos a hacer un documento nuevo que va a ser tamaño A4 pero queremos que esté en RGB Nos va a dar una advertencia de que estamos usando un modo de color que no corresponde con el preset No pasa nada, le decimos crear y listo Bien, para empezar vamos a empezar por colocar la imagen En el fondo Vamos a activar las guías inteligentes Porque la imagen es justo tamaño A4 igual que la mesa de trabajo Vamos a ponerla en una capa de plantilla La capa de plantilla se nos atenuará al 50% Para que quede más clarito es más fácil calcarla Bien Vamos a hacer el contorno aquí Y vamos a empezar sin más Vale, antes de empezar a trazar voy a explicaros un poco que consiste la herramienta anchura Voy a hacer unas cuantas líneas Una recta en principio Vamos a hacer también un arco Para que veáis como funciona esto Vamos a hacer también Bien, con estas tres líneas voy a explicar un poco que consiste la herramienta anchura Voy a seleccionar para empezar las tres Y le voy a poner un poquito más de grosor Porque esta herramienta se aprecia mejor cuanto más grosor tenga la línea Vale, voy a poner de momento 5 puntos Y bien, fijaos que aquí al lado del grosor del trazo Existe un desplegable que se llama perfil de anchura variable A ver, esto es básicamente lo que vamos a conseguir con la herramienta anchura Vamos a conseguir que las líneas tengan un perfil que pueda imitar a un pincel Entonces viene en el desplegable una serie de perfiles de regalo Veis, si usamos ese O usamos este Al final el resultado es como si estuviéramos utilizando algún medio de dibujo Tipo como un pincel o algo así Pero fijaos que al darle a comando Y Siempre vamos a ver que en realidad lo que se esconde detrás de ese aspecto Es una línea Una línea sin más Y el perfil este Que sería como un pincel Se va a adaptar a la forma que tenga el El trazado, que tenga la línea De hecho le podemos dar más grosor Fijaos, le voy a poner mucho más O le podemos poner mucho menos Vamos a ponerle uno Y siempre nos va a dar este aspecto ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues este tipo de líneas Además si tú modificas los puntos de ancla Siempre se van a ir amoldando ¿Lo veis? Siempre se pueden perfectamente Amoldar Y además En cualquier momento siempre le puedes cambiar de grosor a la línea Y el aspecto cambia ¿Vale? Pero hasta ahora no hemos utilizado para nada La herramienta anchura Bueno, porque os quería comentar primero el concepto Y ahora os cuento cómo funciona la herramienta anchura Una vez entendido el concepto La herramienta anchura Está por aquí En mayúscula W Es esta Funciona de la siguiente manera Mirad, me voy a acercar a este por ejemplo En principio yo me tengo que poner Sin tener seleccionado ni siquiera el trazado Yo me acerco a cualquier punto del trazado Hago un clic Y arrastro Entonces fijaos cómo Automáticamente está cambiando la forma De De ese trazo ¿No? El trazo de priori Solamente era un trazo liso de 5 puntos Y ahora está cambiando Además Si me pongo En un extremo Veis que me salen nuevamente 2 puntos Yo puedo coger uno de ellos Aquí por ejemplo Y moverlo hacia adentro O hacia afuera De esta manera es como yo voy a definir el perfil de este pincel Así de esta manera Podemos hacer las formas que nos apetezcan Por ejemplo Que queremos hacer este Vamos a hacerlo Solamente hemos tenido que ensanchar aquí un poco Encoger aquí otro poco Y ensanchar aquí otro poco Y ahora una vez hecho eso Podemos guardarlo Aquí arriba le podemos decir fácilmente Hay que seleccionarlo previamente con la flecha negra Y ahora aquí Digamos que no es ninguno de los que vienen de regalo Pero te permite guardarlo Le damos aquí a añadir perfiles Y le ponemos el nombre que queramos No sé Así mismo ¿Qué pasa con esto? Bueno pues que tú puedes aplicarle Una vez que lo has creado Se lo puedes aplicar fácilmente ya A otro ¿Lo veis? Es verdad que al final se parecen Bastante unos a otros Pero podéis hacer Vuestros propios pinceles Matizando un poco Vamos a hacer por ejemplo aquí Otro diferente Que en el ejercicio de hoy ¿Vale? Mayúscula W es la herramienta anchura Vamos a empezar por darle aquí en el medio Un grosor Y aquí en los extremos No en el extremo completamente Sino un poquito antes Vamos a hacer también Otro grosor Y aquí Más o menos Otro grosor ¿Para qué? Porque ahora lo que quiero Es encoger este De esa forma Queda como redondito ¿No? Puedes dejar que quede Más puntiagudo Así O lo puedes dejar que quede Un pelín más redondito ¿De acuerdo? Los pinceles que vamos a usar hoy Son muy parecidos a este Casi todos Aparte Otra cosa que no he comentado Es que si necesitamos En algún momento Que se desplace Solo uno de los dos lados Que no lo haga de forma simétrica Sino que por ejemplo El lado de arriba Se mueva Y el de abajo Se quede quieto Mantenemos pulsada La tecla alt Y entonces Solo cambiará Uno de los lados ¿Vale? Le estamos dando Un aspecto asimétrico A lo que sería el pincel ¿De acuerdo? Vale Pues sin más Os comento como empezar Bien Yo propongo Comenzar haciendo Todo Le voy a dar a letra D Para que quede Todo como por defecto Por lo tanto Deja que aquí ponga uniforme Y en principio El trazo Pues lo vamos a dejar en uno Luego ya los ensanchamos Yo propongo lo siguiente Propongo hacer Líneas De este tipo De punta a punta De hecho Si necesitáis Hacerlo más fino Pues hacerlo más fino Como vosotros veáis Y curvarlas Posteriormente Con La herramienta Mayúscula C ¿Vale? La herramienta Punto de ancla ¿Por qué? Porque de esta manera Estamos obteniendo Dos puntos curvos O sea Aquí tenemos un punto De ancla curvo Y aquí otro Y por eso tenemos Bueno, curvos La realidad es que no son curvos Pero tienen Dos manejadores Si en lugar de hacer eso Yo hiciera así Por ejemplo Directamente Curvara ¿Vale? También me iba A permitir Perfectamente Hacer el dibujo Ponerle los perfiles El problema es que Al tener solo un manejador Cuando le apliquemos Los perfiles Y queramos retocar algo Nos va a costar Un poquito más Porque al tener solo un manejador Siempre Un trazado Es menos manejable Entonces Mi Opinión es que Es mejor ir haciendo Al principio Voy a quitar las guías inteligentes Es ir haciendo líneas rectas E ir curvando En la medida De lo posible En el momento que yo vea Que es más complicado Hacer eso que lo otro Pues hacemos lo otro Pues nada Tenemos que ir dibujando Una a una Todas las líneas Eso sí Intentad Que las líneas Profundicen bastante En lo que sería No las dejéis al borde También podéis hacer Una cosa Podéis hacer primero Las líneas rectas Todas Y luego Curvarlas todas Por ejemplo Eso ya Como cada uno Prefiera Estas que tienen Forma de S No las voy a hacer De momento Porque Prefiero hacerlas Directamente Con la pluma Sin curvar Líneas rectas No las voy a hacer Esta también la voy a hacer Cualquiera que tenga Más de dos puntos Las voy a hacer Directamente Con la pluma En principio Solo vamos a hacer El contorno exterior ¿De acuerdo? Vamos a dejar Lo que serían Los brillos Y las sombras Para Otro paso Posterior Fijaos que siempre Intento hacer Que la línea Vaya de extremo A extremo Y más o menos Este a la mitad De lo que sería El trazo ¿No? Las voy a dejar Así Bueno También os advierto De que este ejercicio Tiene bastante Trabajito No desesperéis Porque es para Tomárselo con calma Trabajito K Gracias. 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 Vamos a empezar a curvar ya un poco. Siempre vamos a intentar procurar que cuando curvemos la línea quede más o menos en el medio de lo que sería ese trazo Tampoco pasa nada si queda un poquito desplazada porque eso luego lo podemos perfectamente mejorar Este tipo de líneas tampoco hace falta que las curvemos mucho, cuando son así casi rectas no hace falta que las curvemos Luego hacemos las que tienen forma de S y las hacemos luego, por ejemplo esta nos va prácticamente curvada Pues esta casi que igual Si alguna como esta necesita un retoque del manejador, pues retocáis el manejador Esta no la he hecho porque no sabía si precisaba Vamos a probar así Vale, yo creo que así puede salir Si en algún momento tenéis alguna duda de como tiene que ser una línea Podéis siempre mirar aquí Y más o menos os hacéis una idea de lo que estáis haciendo bien o mal Gracias por ver el video Vamos a buscar más líneas rectas Vamos a ver. Vamos a ver. Terminado por aquí, vamos para acá. Vale. Esta se puede curvar un poco, pero en realidad no es necesario tampoco. Esta está mal porque este punto debe estar aquí. Vale, vamos a curvar aquí. Esto vamos a curvarlo ahí y vamos a curvarlo ahí. Bien, ahora vamos a hacer las que no hemos hecho, que son como ese, por ejemplo, las cejas. Se pueden hacer en realidad de la manera que cada uno prefiera. Pero yo creo que la mejor forma para mí es así. En realidad se pueden rectificar en cualquier momento. Eso sí, intentad siempre que os quede el último punto, que os quede tocando lo que sería el piquito del pincel. Vamos a ver. 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 Gracias. Como digo esto, las podéis hacer como queráis, si queréis hacer las rectas y luego curvarlas, si queréis ponerle más puntos, le podéis poner más puntos, esto que cada uno decida. Es verdad que este tipo de herramienta, si no pones el número correcto de puntos, luego a veces queda raro. Gracias. 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 Estoy intentando que el punto siga siendo de curva. Podemos hacer que no sea de curva y tampoco va a pasar como que se va a notar muchísimo, pero no se va a notar, pero bueno, yo prefiero que cuanto más suave quede, pues mejor. Vale, en cualquier caso, si tenéis problemas de este tipo, pues ya sabéis, tenéis que sacar de manejador a este, manejador a este, que os va a resultar bastante más fácil manipularlo de lo que estoy haciendo yo. Vale, lo voy a dejar así. Gracias. 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 ¡Veis! Lo dicho aquí actualmente este punto no es de curva. Si le queréis dar aquí no se va a notar mucho, pero luego en el pincel quizás sea más fácil, quedará mejor, quedará más suave. Bueno, creo que es un buen momento para guardar Aquí voy a intentar siempre que quede al medio de lo que sería el trazo Uy, aquí me he equivocado Y aquí también A ver Y aquí también A ver, ¿qué hacemos ahora? Ya nos queda muy poquito Vamos a ir haciendo las líneas estas de las orejas Vamos a ir haciendo las orejas Vale, fijaos aquí hay como otra línea Esto está basado en la ilustración original Y realmente la única forma que yo he encontrado hacerlo es hacer sencillamente otra línea Intentar que no se pise demasiado Este me tiene despistado porque no tengo del todo claro Si es que esto probablemente es hasta aquí Vale Bien, sencillo Y aquí igualmente hay que hacer otra línea. No sé, luego veremos cómo queda. Siempre se va a poder retocar. Bueno, vamos a hacer también las cejas y esto. Las pestañas. Las pestañas. Bueno, yo creo que ya estamos terminando de hacer lo que serían los contornos. Vamos a hacer la parte esta. Esto está aquí un poco raro. Vamos a hacer que estas sean líneas diferentes. Vamos a hacer las pestañas. 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 Podéis ajustar lo que sería la fidelidad del trazado que hagáis con el lápiz Lo ponéis al máximo y entonces queda bastante suave a pesar de que os equivoquéis Yo en este caso como no tengo ahora mismo tablet lo voy a hacer con círculos perfectos Con helices que las voy a ir deformando Vale, igual que los ojos y el brillito este, que esto sí que lo podemos hacer con un círculo Vale, a ver, esto lo que vamos a hacer es girar una elipse Vamos a girar Gracias 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 Vamos a hacer uno y luego lo vamos a copiar aquí yo creo Vale, y aquí igual aquí vamos a hacer unas elipses Ahora vamos a rotar Gracias 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 Yo creo que es más o menos así Luego cuando tengamos esta parte hecha La vamos a copiar aquí yo creo Y el corazón Gracias por ver el video Vale pues Yo creo que ya hemos terminado Ok bueno Bien si queréis por ejemplo para que os quede mejor No vamos a dejar así sin hacer Bien vamos a hacer una cosa Vamos a intentar hacer Todo por capas Vale vamos a intentar Organizar vamos a hacer varias mesas de trabajo Entonces la idea es la siguiente Todo este contorno y lo que sería el fondo Los vamos a meter Vamos a hacer una cosa Vamos a duplicar primero la mesa Fijaos que se nos duplica incluso la capa fondo Y vamos a hacer lo siguiente En la mesa 1 Aquí vamos a poner un fondo Y este va a ser el fondo De la mesa 1 Vale voy a ponerle que sea una plantilla Y también A ver voy a seleccionar todo Y aquí en la mesa 1 Vamos a poner contorno Y este contorno Va para allá Vale ya hemos terminado con la mesa 1 Con lo cual bloqueo todo Esto lo puedo desbloquear Y dejarlo así Y ahora en la mesa 2 Pues estamos igual Lo que voy a hacer es directamente Mete estos dos aquí Ponerle el candadito al fondo Y en la mesa 2 Lo que me toca ahora es Ponerme a utilizar la herramienta anchura Para hacer las distintas pinceladas Entonces venga vamos a empezar Yo empezaría por hacer lo siguiente Voy a seleccionar todo En realidad tendría que De aquí tendría que quitar Cosas que no tienen que estar así Por ejemplo el corazón Estas pequitas de aquí Los ojos Y no sé si algo más Y a todo lo demás Le voy a poner un grosor Más ancho Vamos a acercarnos un poco A ver cuánto sería lo suyo Pues yo creo que Le haría como un 5 A todo 5 puntos Y además para poder Digamos calcar Para que se vea el fondo Lo que voy a hacer Es que le voy a cambiar la opacidad Desde el panel apariencia Le voy a decir A todos los trazados Que tengan capacidad 30 ¿Veis? Así ya se puede perfectamente calcar Incluso si queréis menos Se puede perfectamente menos Bien ¿Con esto qué consigo? Con esto consigo ver A través de los trazados Y ver por ejemplo Que aquí Lo que me hace falta sería Pues Cambiar los piquitos De los bordes ¿No? De las esquinas Entonces Empezamos con la herramienta anchura Mayúscula W Yo mi recomendación Es que primero Vayáis al centro Hagáis un clic Y un arrastre Por ejemplo En este caso Tengo que hacerlo Más por aquí Entonces Pulso alt Para que deje de ser simétrico Y lo desplazo Hasta donde toque Luego Tenemos dos opciones Si nos vamos Al borde Y hacemos así Va a quedar muy picudo ¿Veis? Que no queda como muy realista No queda muy parecido Al anterior Entonces este Para este caso No nos va a valer Para este caso Lo que tenemos que hacer Es irnos un poquito Más para atrás Tipo aquí Hacer un ensanchamiento ¿Vale? Incluso si queréis Podéis con alt Ponerlo esto A su medida Y ya luego Aquí os vais al borde Y ahora sí Encogeis ¿Veis? En este caso Por ejemplo Si veis Que no cuadra mucho Con la pincelada Que esto en realidad Es una diferencia Diminuta Podéis coger La flecha blanca Hacer un clic En el punto de ancla Solo en este punto de ancla Y desplazarlo Un poquito ¿Vale? Volvemos a hacer lo mismo Aquí Mayúscula W No hace falta que esté Con la flecha blanca Lo puedes hacer mejor Con la flecha negra Mayúscula W Pues por ejemplo Aquí Arrastramos Y ahora aquí Al final Hacemos así Esta herramienta Tiene un grave problema Y es que cuando te acercas A otro trazo Otro trazado ¿Veis? Se pasa automáticamente Y no he encontrado Ninguna manera De que eso Deje de suceder Ok No hace falta Que lo hagáis Hasta el final del todo Si lo hacéis Hasta el final del todo Va a quedar un pico Como muy Marcado ¿No? Ok Entonces Ya tenemos El primero hecho ¿Qué sucede? Que en realidad Muchísimos De las pinceladas Van a ser muy parecidas A esta Si queréis Lo que podéis hacer Es guardar esta Lo podemos Guardar Desde el desplegable Vamos a ponerle Pincel 1 Y a ver Podéis ir probando Si queréis Si no queréis Hacerlos todos Uno a uno Que es bastante trabajo Podéis directamente Probar a meterle Este ¿Qué veis? Que encaja más o menos Pues lo dejáis Que veis Que necesita Cierto ajuste Pues cogéis La herramienta Mayúscula W Y con alt Podemos ajustar Aquí un poquito Aquí otro poquito ¿Vale? Si lo veis Como muy problemático Si no Lo podéis dejar Incluso como está Y va para adelante ¿Vale? Porque si no Al final Es poco más o menos Que hacerlo todo Desde cero Y en realidad Este sería El flujo De trabajo Que tendríamos Que hacer ¿Vale? La mayoría De las pinceladas Son muy parecidas Esta por ejemplo Encaja a la perfección Esta no tanto Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle Esta ya por ejemplo Es diferente Tenéis que tener cuidado Porque las que no son Pico pico Esta por ejemplo Es redondo Pico ¿No? Entonces solamente Se la podríais poner A esta por ejemplo A esta Esta no sé muy bien Si no los círculos Sino esto Esta también Aquí podéis probar A ver que tal Esta por ejemplo No me vale Vale Entonces todos los que sean Pico pico En realidad Los podéis coger Todos estos Los podéis coger Y de una vez Hacedlo Este por ejemplo Este Este Incluso Este tampoco Es tan parecido Este es más pico Tiene menos redondeado Este sí Este Vale Lo voy a hacer ya No vaya a ser que se me Se me suelte La selección Y voy a seguir Seleccionando Trazados Que son Básicamente Pico pico Esto no lo estoy Tan seguro Este sí Y este Este también Este también Si en algún momento Tenéis dudas Pues podéis quitar El ojito De aquí De la capa Vale O así También podéis hacer Para seleccionar Mejor Si tenéis claro Lo que tenéis Que seleccionar Este por ejemplo Este por ejemplo Vale Vamos a hacer otro Por ejemplo El de las Cejas ¿No? Vamos a seleccionar este Y vamos a empezar Por lo mismo Que antes Mayúscula W Le ponemos uno Aquí en el medio Lo más centrado Que podamos Y tratamos De que quede Así Este es como Más pico pico Entonces Lo que tenemos Que hacer es Simplemente La parte final Hacerla así Que nos hemos equivocado Porque no queda igual Pues podemos mover esto Lo podemos desplazar En realidad Con esto No estamos consiguiendo Ahora mismo Gran cosa Si en algún caso Vale En este caso Por ejemplo Creo que el tema Es que tiene que haber Como dos intermedios ¿No? Hay que ponerle Aquí otro Vale Y este también Un poquito más Por acá Vale Ya hemos conseguido Hacer otro distinto Entonces Este también Vale Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Este Vamos a ver Aquí Es muy parecido Lo anterior Pero no es igual Le podéis poner El nombre que queráis Entonces Este Se lo podemos poner Por ejemplo A este ¿No? Que en principio Si no coincide En este caso No tengo muy claro Yo si es por la curvatura Tiene más que ver con Tiene más que ver con La línea La línea Fijaos porque es importante En realidad Que todos los puntos Tengan manejador Porque se maneja Muchísimo más fácil Es más manipulable Vale 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 En este caso Yo creo que ya Lo que sucede Es que Bueno Bueno a ver Tampoco hace falta Que nos complicamos Tanto Si vemos Que más o menos De curva ¿Ves lo que pasa Cuando no es de curva? Que se ve raro Vale Vamos a dejar Más o menos así Lo importante es que Más o menos Tenga el aspecto Que es necesario No Tampoco es cuestión De complicarse mucho Entonces Vamos a hacer uno distinto Por ejemplo Estos que son Este de aquí Que es como recto Pico ¿No? O ancho pico Pues vamos a hacer lo mismo Vamos a empezar Por seleccionarlo Con la flecha negra Mayúsculas W Le vamos a poner Este es el problema A ver Vamos a coger De aquí directamente Y encogemos Es que va Yo creo que así Ya estaría hecho En realidad Este Si no existe Poco le falta Vamos a guardar este Fijaos que este solo valdría Para la izquierda En realidad Tendríamos que hacer Otro para la derecha Aquí hay uno muy parecido No es exactamente igual Este es como más Nítido ¿No? Más exacto A ver De hecho Te voy a hacer una cosa Creo que voy a Voy a hacer una cosa Voy a borrar Todos estos Porque total Si no los voy a usar Lo que me va a hacer Es molestarme No sé si hay una forma Más rápida De borrarlos No sé si no los voy a usar No sé si no los voy a usar Y aquí por ejemplo podemos hacer otro tipo que sería ancho por aquí, por aquí lo vamos a estrechar y por aquí lo que tenemos que hacer no es estrecharlo de golpe porque normalmente esto no queda bien sino ponerle nuevamente aquí otro que va a hacer que se redondee un poco. De hecho si vemos que no nos gusta mucho lo desplazamos hasta que consigamos la redondez final que queremos. Entonces tenemos uno en el medio, este está estrechado, otro aquí justo antes del redondeo y estrechamos este para que se redondee y lo guardamos igualmente. Y bien, la historia es básicamente ir aplicándolos o si preferís hacerlos uno a uno pues uno a uno, es así básicamente. Y luego ir retocándolos si queréis y que queden lo más exacto posible. Luego la única complicación o diferencia que puede haber es por ejemplo cuando nos encontramos algo del tipo así. A ver, voy a probar a aplicarle alguno, no sé si alguno de los que tenemos va a ser, a ver este por ejemplo. Vale, mira, le he aplicado este que más o menos cuadra, ¿no? Porque por este lado es como ancho y por este lado es como estrecho. Si acaso podemos retocar. Bien, a mí lo único que se me ocurre para que este tipo de cosas de que estás intentando retocar uno no te vale, o sea, no puedes porque está tocándose con otro, lo único que se me ocurre es bloquear este tipo de elementos, ¿vale? En Illustrator se puede bloquear con objeto bloquear, comando 2, bloquear selección. En el momento que le das a comando 2, perdón, es como que se le pone un candadito dentro de lo que sería el trazo, ¿ves? El trazado. Y entonces ya no te va a molestar más. Luego el problema es que como está bloqueado no puedes trabajar con él. Para ello habría que hacer objeto desbloquear todo. Entonces se desbloquea absolutamente todo lo bloqueado y ya puedes trabajar con todo. Vale, en este caso vamos a volver a darle. A ver, que algo ha pasado, ah, que se me ha desbloqueado también las capas de, uff, esto es un peligro. Así que cada vez que bloqueamos se van a desbloquear las capas de fondo. Ok, lo dicho. Si queréis podemos hacer este, terminarlo ya. Voy a dejar así. Y una vez que está terminado, pues comando 2, ¿vale? Y se bloquea. Bien, este lo que me interesa, no es tanto la parte que estoy tocando, que esto me da un poco más igual. Esto en realidad sería cuestión de mover un poco el punto este. Es lo que me interesa que veáis es más esta parte de aquí. Bien, ¿cómo se arregla esto? Mira, cuando coges de nuevo, voy a coger la flecha negra, selecciono, mayúscula W, coges la reventa de esta, cuando hay un vértice de este tipo, puedes también ensanchar esa unión. Y esto también la puedes ensanchar. Es un poco extraño el funcionamiento. También puedes pulsar Alt para que solo se mueva un lado. Hay que tener cuidado porque es un poco raro. Vale, al final, muchas veces tiene más que ver con que movamos el punto. Vale, en cualquier caso, como digo, esto es una ilustración, tampoco se va a apreciar mucho. En este caso, por ejemplo, quizás le hace falta un poco más de grosor. Y se quedaría más o menos así. Tampoco hace falta complicarse muchísimo. Bueno, voy a parar aquí y vamos a continuar haciendo el ejercicio en otro vídeo. Vale.